Un muchacho jovencito, lo siguieron, vino hacia acá y hubo tres disparos. La comunidad de Norwalk está alarmada después de una balacera que se produjo anoche detrás de estos negocios en el Boulevard Firestone. A veces voy caminando para mi casa y no hay ningún problema, hasta ahorita nunca había habido problemas así. Parece que alguien más vino de afuera o algo. Llegó la policía y cerraron todas las calles y estuvieron investigando. Al parecer un joven pandillero fue sorprendido en un barrio equivocado por dos individuos de grupos contrarios. La víctima recibió tres disparos, dice el detective, supuestamente en la cabeza y en estos momentos se debate entre la vida y la muerte. Fue en el estacionamiento que se encuentra detrás de esta florería de donde se escucharon venir los balazos y de donde la ambulancia recogió el cuerpo de un joven que tiene tan solo 15 años de edad. Nomás yo escucho, pa, 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 la coro allá afuera, pero cuando la coro se fue para allá, mi joven está allá. Este amigo de la víctima se encontraba con él y nos confesó que era nuevo a su pandilla y que se unió a ellos después de que su madre lo había abandonado. Es mi camarada, es mi camarada, el vato es 15 años, 15 años. Los que dispararon se dieron a la fuga y hasta este momento no han sido descritos o identificados. Desde Norwa, Kilda Gutiérrez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.